Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta, mi nombre es Dianis Delca y te invito para que te suscribas al canal en la parte de abajo que dice suscribirse, es gratis y también para que actives las notificaciones y te avise cuando subo video. En este canal hago video tutoriales sobre manualidades, bisutería, neilang y belleza. También te invito para que te pases por mis redes sociales como arroba dianisdelca y por mi página web dianisdelca.com. El día de hoy vamos a hacer un video, una manualidad, utilizando productos de maquillaje para las uñas y para los ojos y vamos a hacer esos tatuajes temporales que vemos aquí, yo ya me hice este y la idea es que con estos tatuajes tú puedas ver más o menos cómo te queda un tatuaje, si te lo quieres hacer o no y pues también para las personas que no les gustan los tatuajes y simplemente para un festival, para una fiesta o para simplemente tener un dibujo o una frase que queramos en nuestra piel y esta es la opción perfecta porque también aquí hay muchas personas que son menores de edad y no se pueden tatuar o no se quieren tatuar. Entonces esa va a ser la manualidad y lo que vamos a necesitar entonces son los siguientes elementos. Dibujos o frases que queramos tatuar temporalmente en nuestra piel, en este caso yo tengo una flor de loto y la constelación de capricornio, esto lo tengo así porque había probado otra técnica que había visto en internet de pasarse el dibujo a la piel pero no me funcionó. También vamos a estar utilizando entonces delineador de ojos negro a prueba de agua y esmalte transparente para uñas, entonces vamos a empezar. Como les comenté yo intenté hacer otras técnicas que había visto en otros canales y era con una impresión, yo aquí miren que tengo todas las pruebas que hice donde fracasé porque lo que intenté hacer con la palabra de smile, con quita esmalte y no me pasó el dibujo pues o las letras a la piel. Lo que hice también en esta otra prueba fue que puse micropunta y también puse quita esmalte y no pasó la prueba, o sea no pasó el dibujo a la piel. Entonces después también intenté poniéndole el delineador de ojos en el dibujo y volví y puse quita esmalte en la piel y tampoco pasó el dibujo a la piel. Entonces la técnica que a mí me funcionó fue pasar el dibujo de muestra con el delineador para ojos, en este caso vamos a hacer la flor de loto y lo que vamos a hacer es hacer el dibujo a pulso teniendo pues el dibujo que había impreso de muestra con el delineador para ojos. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el dibujo y empezar a ponerlo en la parte del cuerpo que queramos hacer nuestro tatuaje temporal. Aquí en el dibujo yo veo que son como tres hojitas y de ahí se van despegando el resto. Entonces prácticamente voy a utilizar ese dibujo de muestra y empezamos a dibujar. ¡Gracias! 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 Aquí entonces está la flor de loto pero le quería hacer como otros detallitos y en la parte superior e inferior vamos a hacer tres bolitas entonces con el mismo delineador. Y ahora lo que hacemos es tomar nuestro esmalte transparente y vamos a sellar ese dibujo que acabamos de hacer. Recuerden que el delineador de ojos debe ser a prueba de agua porque normalmente pues la idea es que nos dure un poquito más y por eso lo vamos a sellar con esto porque pues igual hice la prueba y el delineador a prueba de agua se cae y en esta parte de la muñeca del brazo que pues donde sudamos más echamos la loción y esto entonces no me duró mucho. Entonces con este esmalte lo que vamos a hacer es proteger y pues eso te ayuda a que proteja más como el dibujo y te va a durar más o menos tres días. Así es entonces como quedan nuestros tatuajes temporales. A mí me encantó hacer esta manualidad en este video y mostrárselos a ustedes porque me parece una forma muy divertida de tener nuestro cuerpo tatuado. Yo que no tengo ningún tatuaje pero pues probablemente con esto pueda ver cómo me pueden quedar los tatuajes en esta parte del brazo y con estos dibujos que escogí. Espero que les haya gustado. Si te gustó regálame un like, suscríbete al canal en la parte de abajo, quise suscribirse y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por ver y nos vemos en otra oportunidad. ¡Chau!